En una diagramación interna donde realizaban recorridos en el Parque 9 de Julio, observan dos motocicletas en las cuales se conducían dos sujetos masculinos y dos femeninos. Al tratar de interceptarlo, la misma se da a la fuga por Avenida Papa Francisco, siendo interceptado en inmediaciones del lugar. Al realizar una requisa, se le extrae de la cintura de una de las femeninas un arma, un revólver calibre .32, por lo que se procede al secuestro y a la aprehensión de estas personas. En la madrugada de hoy, el personal de patrulleros de esta dirección recibe un llamado de la operadora del sistema de emergencia del servicio del 911, por parte de una ciudadana, la cual había resultado víctima de un delito en su domicilio, por lo que el personal de patrulleros de esta dirección se desplaza al lugar y una vez que se entrevista con la víctima, confirman que fehacientemente habían ingresado cinco sujetos quienes portaban arma de fuego y manifestaban ser policía. Y les sustrajeron LCD, les sustrajeron dinero en efectivo, computadoras y otros elementos. Se movilizaban en dos motocicletas de tipo CG de color oscura. Son observados y se inicia una persecución a distancia, donde los mismos al llegar a Avenida Ejército del Norte, en un pasillo antes de llegar a la Francisco de Aguirre, dejan las motocicletas en la puerta e ingresan al domicilio. En el interior pueden observar dos LCD y a estas personas que andaban en las motocicletas. Por lo que se procede a la aprehensión de estas cuatro personas, que son trasladadas a la Comisaría Jurisdiccional Sexta, donde una vez en el lugar son identificados y se trataría de tres mayores de edad y de un menor de edad.